No te voy a abandonar, pero no voy a suplicar Si tú quieres, márchate, aunque no creas lo entenderé Si me vuelves a llamar, yo te contestaré Sabes que siempre esperaré Como siempre tú volverás a caer Yo volveré a levantarte Y juntos volveremos a volar Sabes que el tiempo nos mostrará nuestra verdad Pasó el tiempo y nos quisimos olvidar No hiciste tu camino, yo te dejé marchar Pero una noche nos volvimos a encontrar Donde todos nuestros sueños empezaron a volar Como siempre tú volverás a caer Yo volveré a levantarte Y juntos volveremos a volar Sabes que el tiempo nos mostrará nuestra verdad Pasó el tiempo y nos quisimos olvidar No hiciste tu camino, yo te dejé marchar Pero una noche nos volvimos a encontrar Donde todos nuestros sueños empezaron a volar No hiciste tu camino, yo te dejé marchar